¡Gracias! 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 Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en placer del amor brutal Tú, tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en placer del amor brutal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!